El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que los integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, pueden ampararse ante su decisión de eliminar a ese órgano. Hay vías legales, los jueces o magistrados se están amparando porque no quieren que se les disminuya el salario, están ejerciendo su derecho, queremos que exista un auténtico Estado de Derecho, aseveró. El tabasqueño fue cuestionado si entonces lo mejor que puede hacer el INE es ampararse. El mandatario aseguró que los empleados del INE no deben estar preocupados por sus empleos, pues los únicos que padecerán son los funcionarios de primer nivel. En su reforma educativa, se prevé modificar la fracción 7 del artículo 3º constitucional que contempla que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Andrés Manuel López Obrador Foto, cortesía Ahora se establece que la impartición de la educación se realizará con apego a los fines y criterios que establece la propia legislación para alcanzar el bienestar de la población. Esto llevó a legisladores de oposición y expertos a acusar al presidente de atentar contra la autonomía, no, 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 no hay ninguna intención en ese sentido, y para que no se use de pretexto o excusa si es necesario estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía, expuso. En esta nota, conferencia matutina AMLO AMLO Cuarta Transformación ¡Suscríbete al canal!